Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano O una flor en tu ventana O que algún día le gitano Nos regale con su voz Te propongo Elegir la cartera de algún Sigue con tu minuto O tal vez mirar mi triunfo Te propongo cosas simples son las Cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol Ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco Castillo de ilusión Lo tengo para darte tan solo Cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo Te propongo Simplemente Te propongo Que me quieras Que me quieras Que me quieras Gracias por ver el video.